El periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, se refirió a los frecuentes ataques que la vicepresidenta del régimen Rosario Murillo, postifera en contra de su familia casi a diario. Chamorro manifestó que pese a los constantes calificativos, la vocera no ha podido mencionar directamente el nombre de sus familiares. Además, remarcó que la trayectoria de Violeta Barrios y Pedro Joaquín Chamorro se defiende por sí sola, algo que Daniel Ortega y Rosario Murillo no pueden hacer con su prestigio. Escuchemos las declaraciones de Carlos Fernando a Radio Corporación. Nunca se ha atrevido la señora Murillo a hablar con nombre y apellido de mi padre, ni de mi madre, ni de la familia Chamorro. Lo que hace es repetir todos los días un discurso de odio que se revierte en contra del mismo gobierno. Porque la trayectoria y el ejemplo de mi padre, que en paz descanse, que fue asesinado por una dictadura, y de mi madre, que terminó su gobierno con integridad y se retiró de la función pública y que hoy está en una condición de salud bastante delicada, se defiende por sí solo. El que no puede defender su propia trayectoria es Daniel Ortega y Rosario Murillo. La periodista Cristiana Chamorro Barrios y el politólogo Félix Maradiaga son los favoritos para ser candidatos a la presidencia y enfrentar a Daniel Ortega en las eventuales elecciones de noviembre. Según la consulta realizada por la Plataforma Digital de la Sociedad Civil, Nicaragua decide. Chamorro Barrios obtuvo el 65% de preferencia, seguido de Maradiaga con un 37%. Juan Sebastián Chamorro se ubicó en el tercer lugar con el 22%, seguido del líder del movimiento campesino Medardo Mairena, que acumuló el 18% de preferencia. La consulta se realizó del 5 al 7 de febrero, en la que participaron más de 6.900 personas, de las cuales 5.709 se encuentran dentro del país. El preso político Julio César Pineda Izaguirre fue condenado por la jueza Adela Cardoza a 14 años de prisión acusado de crimen organizado y 5 años por tráfico de droga, denunció el defensor de derechos humanos Julio Montenegro. El opositor fue detenido cuando se presentó a una supuesta entrevista de trabajo, donde lo citaron por medio de engaños. Ahora el régimen le obliga a pagar tras las rejas, más una pena de días multa de casi 50.000 córdobas, equivalente a unos 1.400 dólares. Unos cinco meses le duró la excursión en Italia a Francisco Javier Bautista Lara, ex subdirector general de la Policía Nacional, quien desde el 3 de febrero fue despojado de su cargo como embajador ante la Santa Sede. Bautista Lara se unió en octubre pasado a la lista de exmilitares y altos mandos policiales que han sido condecorados y puestos en cargos públicos para el régimen sandinista, tras las protestas populares de 2018. Desde entonces se le vio en fotos muy contento junto a cardenales y embajadores, hasta febrero de este año, cuando Daniel Ortega decidió destituirlo del puesto. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.